En mi campiña En mi campiña Yo soy feliz Con mi guajira Vivo yo aquí En mi campiña Yo soy feliz Con mi guajira Vivo yo aquí En mi campiña Yo soy feliz Con mi guajira Vivo yo aquí En mi campiña Yo soy feliz Con mi guajira Vivo yo aquí Yo quiero cantarle ahora Ahora que soy feliz Para la gente del canto Para la gente de aquí Guajira Vivo yo aquí En mi campiña Yo soy feliz Mi guajira Vivo yo aquí Un día me enamoré De una preciosa guajira A la cual le di mi vida Mi tiempo y mi corazón Casi perdí la razón En noche ya no dormía Y le cantaba de día Y le cantaba de día